cocinamos en las delicias de maite hojaldre de salmón con espinaca y queso los ingredientes lo puede encontrar al final del vídeo o en la cajita de información no olvides después de ver el vídeo darle a me gusta suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas ponemos en una olla a hervir y añadimos sal y las espinacas congeladas también podéis utilizar espinacas frescas una vez que se hayan cocido tenemos que escurrirla y quitarle bien todo el agua ahora vamos a picar nuestras verduras empezamos por nuestra cebolla fresca la hemos pelado lavado y como veis la estamos cortando en cuadraditos si no tenéis cebolla fresca podéis utilizar cebolla normal aunque os digo que siempre este tipo de plato queda mucho mejor con la cebolla fresca ahora le toca el turno a nuestro saco lo hemos pelado lavado y como veis cortado en trocitos pequeños hacemos igual como hemos hecho con nuestra cebolla fresca en una sartén ponemos un buen chorreón de aceite de oliva y añadimos la cebolla y el ajo que hemos troceado anteriormente le damos un par de vueltas y vamos haciéndolo hasta que esté doradito cuando tengamos dorado nuestro ajo y nuestra cebolla añadimos la espinaca que como veis no tiene nada de líquido tienen que estar bien se quita mezclamos las tres verduras las cebollas frescas el ajo y la espinaca dejamos que se haga un poco la espinaca que se doren un poco y que coja todo el sabor de la cebolla y el ajo probamos de sal si le hace falta le añadimos un poco en mi caso no le hacía falta y luego le ponemos un poquito de pimienta negra si es recién molida muchísimo mejor mezclamos bien toda la verdura y terminamos de hacer ponemos nuestros lomos de salmón en papel de cocina y lo vamos a secar muy bien una vez que lo hayamos secado salpimentamos los lomos de de salmón estiramos en la mesa de trabajo el hojaldre y cortamos dos tiras para luego cuando terminemos de hacer nuestro paquete de salmón con espinaca y queso lo podamos decorar esto va a ser lo último que hagamos partimos la plancha de hojaldre por la mitad y ahora ponemos la espinaca primero un puñadito en una parte y otro puñadito en la otra parte lo extendemos bien por el hojaldre tiene que quedar lo más centrado que podamos como estáis viendo como lo estoy haciendo en el vídeo lo siguiente que tenemos que hacer es poner el queso vamos poniendo trocitos de queso de untar encima de nuestras espinacas no hace falta que lo extendáis bien cuando el queso se funda el solo se va a extender y por último ponemos nuestro lomo de salmón encima de todo lo que hemos puesto ahora vamos a hacer nuestros paquetes lo único que tenemos que hacer es poco a poco y cerrando ese paquete de salmón con las espinacas y el queso como veis vamos estirando poco a poco y ahora veis lo tapamos con lo que nos sobra ya hemos terminado con uno y ahora hacemos lo mismo con el otro como veis no es muy complicado le damos la vuelta a nuestro paquete y ahora con las tiras que hemos cortado al principio vamos a ir decorándolo por supuesto vosotros podéis hacer el dibujo que queráis yo esto lo dejo a vuestra imaginación batimos la yema de huevo y con una brochita vamos a ir pintando los paquetes de hojaldre con esto vamos a conseguir que le dé un tono dorado espectacular una vez terminado de pintar lo ponemos en la bandeja del horno y lo metemos en el horno a 200 grados precalentado unos 20 minutos aproximadamente o hasta que el hojaldre haya subido y esté bien dorado cuando haya terminado de hacerse emplatamos acompañamos con una ensalada de hojas variadas y una riquísima salsa de eneldo espero que os haya gustado esta riquísima receta ¡Felices fiestas! si te ha gustado mi receta regálame un like me encantaría leer tu comentario y no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas no te pierdas nada de las delicias de Maite sígueme en todas las redes sociales los enlaces los tienes en la cajita de información ¡Astras! ¡Astras! ¡Ah freue yo yo